hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de que condenaron a prisión a una de las mayores fichas del chavismo señoras y señores en el perú así es mi gente bella se está haciendo justicia estos chavistas disfrazados chavistas que han hecho su trabajo en apoyar a la institución criminal en venezuela que regenta el país está presa señoras y señores está detenido este personaje en el perú quédate conmigo unos segundos y te voy a traer toda la información no sin antes invitarte por favor a que visite nuestra página web la página oficial de filósofo 777.com ya ha sido actualizada tiene algunas actualizaciones todavía menores que se están haciendo pero ya está visible al público la puedes visitar cuando quieras filósofo 777.com y también visitar nuestra página para que hagas dinero con autodidactas millonarios.com así que te espero adentro de estas dos páginas una vez termine el vídeo eso sí primero hablemos sobre lo que nos interesa y es que la justicia de perú condenó este pasado martes a cuatro años de prisión al político vladimir serrón este personaje fundador y líder del partido marxista conocido como perú libre que en el año 2021 llevó al poder al expresidente pedro castillo alias el profe el más corrupto por corrupción cuando fue gobernante de la céntrica región de junín de los años 2011 al 2014 el juez guido arroyo estableció que la pena se ejecutará una vez consentida y ejecutoriada es decir cuando sea confirmada en segunda instancia por lo que este neurocirujano de 52 años permanecerá hasta entonces en libertad aunque con ciertas restricciones la condena también incluye la imposición de una reparación civil de más de 2,18 millones de soles es decir unos 570 mil dólares que este señor deberá pagar de manera solidaria los sentenciados en este caso conocido como aeródromo huanca por este caso el ministerio público habría solicitado cuatro años de cárcel contra el líder de perú libre tras sustentar que el gobierno regional del centro departamento de junín no debió haber realizado gestiones para crear un aeródromo en la provincia de concepción cuando el ministerio de transportes y comunicaciones había informado que había que dicha región ya contaba con un aeropuerto además sostiene que serrón y el representante legal del consorcio gran aeródromo huanca luis garcía morón suscribieron en el 2014 un contrato para la construcción del proyecto sin considerar el pronunciamiento del ministerio de economía y finanzas que señaló que el diseño final debía contar con su opinión favorable o sea ellos hacen lo que les da la gana el líder político fue condenado en agosto del 2019 por un tribunal de junín a cuatro años de prisión suspendida es decir sin ingresar a la cárcel por el delito de negociación incompatible en agravio del estado peruano esta sentencia impidió al fundador de perú libre ser candidato de las elecciones presidenciales que terminó ganando castillo del 2021 hasta el 2022 en julio del año pasado el poder judicial dictó contra serrón varias medidas restrictivas en el marco de otra investigación en su contra por presunta afiliación a organización terrorista por su supuesto vínculo con los remanentes de sendero luminoso que se mantienen activos en el valle de los ríos apurímac n y mantaro que comprende una amplia zona selvática en el centro y el sur del perú además en agosto del 2021 serrón fue imputado por la fiscalía junto con el actual congresista y entonces primer ministro guido bellido además de otras 15 personas por una investigación por lavado de dinero en la financiación del partido perú libre partido izquierdista que comunica y trabaja mucho con nicolás maduro y el chavismo a cómo les parece notese que estos patrones se repiten en casi todos los países donde se monta la izquierda pasó en bolivia pasó en ecuador pasó en países vuelvo y repito donde se ha montado a la izquierda en argentina con cristina fernández en otras palabras si usted quiere un gobierno corrupto que de verdad haga lo que les dé la gana viole constituciones viole normas viole preceptos establecidos en un país busque un partido de izquierda sinónimo de delincuente de ladrón de miserable de porquería busque un partido de izquierda porque lamentablemente estas personas que están ahí si son las que ensucian las las filosofías supuestamente y que socialistas que son socialistas yo siempre digo yo no creo en socialistas el socialismo no existe porque no te sé que en todo el mundo donde ha gobernado a la izquierda lo que hay es pobreza lo que hay es robo lo que hay es corrupción lo que hay es anarquía y se está viviendo en perú lo dije antes de que montaron a pedro castillo yo le advertí a la gente de perú es más más de uno me ofendía y me decía que yo no sabía lo que estaba diciendo que yo me quedara en venezuela que dijera lo que estaba diciendo de venezuela pero que yo no tenía ni idea de la belleza que iba a ser pedro castillo porque pedro castillo un profesor yo también soy un profesor y entonces empezaron como tú vas a atacar un profesor que tal que no sé qué que pin que pum que pam y ahí está señor ahí señores salió lo que dijimos y no solamente eso sino que en esta investigación de este fundador del partido perú libre sale que cuando el profesor estuvo como en sus antecedentes como alcalde como también tiene investigaciones abiertas por corrupción o sea que este personaje es una joyita es la mujer la familia los primos es una joyita y entonces ahora en el mundo entero se haga y pobrecita la víctima pedro castillo pobrecito tan inocente que era inocente los bolsas que se fueron a votar por este señor que lo que debe pagar cárcel pareja pena máxima deberían darle no sé cuántos años será ya en perú pero deberían darle pena máxima a este personaje que acompaña a fujimori todos los años que le quedan bueno ahí está señoras y señores la justicia llega este tipo todavía está en libertad pero tiene restricciones vladimir serrón y de un momento a otro cuando pase la revisión va preso va preso bueno cuatro añitos pero si le siguen investigando es capaz que le consiguen más me despido señoras y señores un abrazo rompe costillas un beso rompe cachete los quiero mucho y recuerden que para adelante es para allá bendiciones